Amigos de Cancucha y Contrapunto Noticias, estamos aquí en las calles de Bonfil con el candidato Candidato Cancucha en el en vivo, ¿cuáles son las propuestas para Bonfil? Pues nos está pidiendo la población, primero que ayudemos a impulsar la reactivación económica de Bonfil y ya les dije que si vamos a hacer un compromiso con Bonfil, de la primera entrada vamos a poner un adocreto color a Bonfil y que vengan a comer una rica barbacoa, los invito aquí a Bonfil a comer una rica barbacoa las gorditas, uff y ni que decir el asado con los fideos que preparan aquí en Bonfil, riquísimo les voy a invitar un día cuando ya tengamos colorido y ya tengamos el piso de adocreto que le vamos a poner a Bonfil en la entrada para que vengan a divertirse aquí en Bonfil y compren también, consuman aquí en Bonfil Hoy cumpleaños Cancún, 50 años 51, ¿qué significa para Cancún? Muchas felicidades para todas y todos que llegamos aquí hace muchos años, 51 años mi edad tiene Cancún y bueno, hoy estamos de fiesta, de plácemes aquí en Cancún, vamos a levantar y a rescatar ese Cancún Una ciudad muy joven pero con problemas de viejito Bueno, lo que pasa es que los últimos gobernantes han preferido sus lujos personales, el enriquecimiento, la corrupción y debemos de sacarla de una vez de Cancún, toda esa corrupción que están haciendo Los recursos deben de ser para los servicios públicos, no para el enriquecimiento o cosas personales Gracias candidato Gracias a ustedes Nos vemos pronto, hasta luego Amigos de Cancún, Chal y Contrapunto Noticias Es así como el candidato de la alianza PAN-PRD-Confianza por Quintena Roo está recorriendo las calles de Bonfil Nosotros, hasta un próximo reporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!